¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. Me encuentro sobre la avenida de ingreso a un costado de la comercial mexicana en donde un camión de turismo de los foráneos está obstruyendo, está obstaculizando prácticamente todo lo que es la lateral con dirección norte a sur debido a un desperfecto mecánico y quizá el golpeo de la parte trasera en lo que es esta rampa en el cruce de los semáforos. Ya tiene un buen de tiempo aquí esta unidad detenida y los elementos de tránsito más atrás en la parte norte han suspendido la circulación vial por el lado de la lateral del lado derecho lo que está provocando un tráfico que se registra a la altura del Instituto Mexicano de el Seguro Social. Ya las autoridades están tomando cartas en el asunto sin embargo bueno pues vemos que este camión que es de los largos de los de foráneos está obstaculizando el tránsito. Vamos a darle la vuelta para evitar algún problema vial pues es que la parte trasera del camión golpea y ya en otros puntos en otras partes de la misma avenida ha habido problemas similares con estas rampas que están inclinadas pero también estos camiones que están muy bajos y en la parte trasera no alcanzan a pasar prácticamente lo que es el cruce en este caso aquí en la mega es el camión que se encuentra ahorita obstaculizando el tránsito si usted viene hacia el centro y tiene la oportunidad de ver la transmisión tome precauciones porque hay un poco de tráfico afortunadamente los policías viales están tomando cartas en el asunto mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com noticiaspb.com en la red social de el facebook esto es afuera de la comercial mexicana sobre avenida de ingreso en donde hay este problema del autobús foráneo de turismo jose antonio que se debe reversa lo que pasa que no se puede mira si tú observas aquí las llantas una está volando tiene piedra encimada y no se puede prácticamente es la panorámica prácticamente no se puede echar en reversa y del otro lado bueno pues están trabajando y eso es lo que está pasando es un problema que se está originando comúnmente con lo bajo que están los camiones y las rampas que están un poco inclinadas incluso hay coches bajos que llegan a golpear esta es la imagen que tenemos y la transmisión para noticiaspb.com noticiaspb.com fue una avería o porque pegó el camión pegó pegó verdad sí ahí está y no se puede echar en reversa voy a cortar la transmisión para tomar algunas fotografías y trabajar la nota informativa en un momento más gracias mi nombre es mauricio olida en www.noticiaspb.com